Señora Presidenta, quiero en esta alocución ordenar las ideas que voy a plantear en dos grandes ejes. El primero al cual voy a hacer alusión es tratar de rebatir algunas acusaciones de algunos dirigentes de la oposición que hace meses están haciendo respecto, repitiendo consignas y que están haciendo respecto al Ejecutivo Nacional y a las leyes y específicamente a la ley que hoy estamos intentando sancionar. Y el segundo eje que voy a tratar de desarrollar va a ser la situación actual del sistema previsional argentino, los motivos que nos llevaron a esta situación dramática actual y qué decisiones está tomando el Ejecutivo Nacional para intentar cambiar esta situación alarmante. El primero de los ejes que tratar de rebatir, discutir, responder a las acusaciones de la oposición lo voy a repartir en tres slogans, consignas, que algunos dirigentes de la oposición han esbozado a lo largo de estos tres meses de gobierno. El primero los ordené por tiempo para que sea más fácil y que vayamos evaluando cómo ha sido la evolución de esas consignas. El primero data de diciembre. En diciembre, cuando nosotros sancionamos en este Congreso de la Nación la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, nos decían desde la oposición que no nos metíamos con las cuestiones de privilegio, que no iban a darnos, por ejemplo, acá en este recinto, la posibilidad de tener los dos tercios porque no estábamos evaluando las jubilaciones de privilegios que hoy estamos tratando. Motivo por el cual el Presidente, cuando nosotros estábamos tratando la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, volvió a poner en sus palabras el compromiso político de tratar en una ley aparte, como lo estamos haciendo hoy, las jubilaciones de privilegio de los magistrados y el Servicio Exterior de la Nación. Quiero decirlo porque ratificamos hoy el valor de la palabra, ese valor de la palabra que el Presidente de la Nación en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias puso énfasis. El valor de la palabra, no solamente la palabra empeñada en campaña, sino repetida una y tantas veces en varios discursos, sino también honrando a quienes nos votaron con la firme convicción de que queremos corregir las inequidades que hay en la República Argentina. Legislando hoy, para hacer una solidaridad efectiva, que nos falta mucho, por supuesto, pero creo que este es un gran paso y que nos da mucha esperanza de poder seguir ratificando y dando soluciones legislativas y ajustándonos a derecho para corregir las inequidades que existen en muchas de las provincias y en el sistema público nacional, y que padecen y hacen padecer y atravesar dificultades a millones de argentinos. Estamos aquí dando un paso importante, muchas veces postergado, muchas veces postergado, para modificar los regímenes jubilatorios de dos sectores que aportan un 1% más del resto de los argentinos, del régimen general del resto de los argentinos, pero que perciben jubilaciones, reciben jubilaciones en promedio 13 veces más alta que el resto de los argentinos. Eso es lo que estamos legislando hoy. La segunda consigna de la oposición, decían que sancionamos esta ley, y lo hemos escuchado en varias olocuciones, por venganza. La verdad que lo que estamos haciendo hoy no trata de demonizar a nadie, porque el rol que cumple en la sociedad y en nuestra democracia, tanto los magistrados como el Servicio Exterior de la Nación, son funciones claves para el funcionamiento del Estado y la sociedad civil. Acá no se trata de demonizar a nadie, ni tampoco menospreciar la gran labor y el trabajo necesario que realizan para el funcionamiento del Estado y el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Pero la verdad que esta sobreactuación de republicanismo hace que inventen teorías de una supuesta venganza. Pero seamos sinceros, tampoco se trata acá de rasgarse las vestiduras sobre una simulada virtud republicana, instalando la idea de supuestas venganzas. Nosotros, como dije, nos ajustamos a derecho. El Ejecutivo Nacional envía una ley al Congreso para que el Congreso trate de legislar sobre privilegios que hoy no son tolerados más por la sociedad argentina. Esto no es que una vez el Presidente se levantó. No, no, es un reclamo de la sociedad argentina de que poco a poco vayamos trabajando todos juntos para superar las inequidades que existen en la República Argentina. Nosotros nos sometemos a derecho, lo tratamos en una ley, aún sabiendo la parcialidad de ciertos funcionarios judiciales. Legislamos para corregir privilegios, aún cuando sabemos de esto, con una ley que va a ser justa y en igualdad de aplicación para todos los magistrados de la Nación. Sobreactúan cierta solidaridad, mensajes de solidaridad, y yo creo que en realidad lo que están haciendo es sobreactuando esa solidaridad a ciertos sectores que aún le quedan amigos a la oposición de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué será esa sobreactuación de republicanismo cuando, yo no me olvido, uno de los primeros decretos del expresidente Mauricio Macri fue tratar de imponer dos jueces de la Corte Suprema por decreto? Entonces, sinceramente, no les creo, no les creo la sobreactuación de republicanismo cuando acá muchos vivimos, muchos vivimos lo que pasó con la justicia. Cómo protegían incluso fiscales que eran una y otra vez llamados a declarar por extorsión, por extorsión, hasta el límite de declararlo en rebeldía y ahora sobreactúan una supuesta sobredosis de republicanismo. Republicanismo, que la verdad, lo digo con mucho respeto, no lo creo, porque si hubieran sido verdaderamente republicanos, hubieran puesto por lo mínimo un celo de ese republicanismo cuando endeudaron a la patria de la manera que la endeudaron. Cuando levantaron la mano para pagarle incluso hasta los abogados de los fondos buitres que nos intentaron sacar la fragata Libertad, o por lo menos hubieran tenido una pizca de republicanismo cuando desde estas bancadas nosotros exigíamos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tenía que pasar por el Congreso de la Nación como debió haber sido. El tercero, la tercera de las acusaciones dice que, y recién lo escuchamos, este cumplir con nuestra palabra empeñada lo hacemos porque venimos a vaciar el poder judicial y colonizarlo. Esto es algo que ahora lo repiten como mantra. Sinceramente no vale la pena ni detenerse en esa falacia porque resulta evidente que un juez que hoy reúna los requisitos para jubilarse el día que se sanciona la ley va a poder jubilarse con los privilegios que ustedes con esas consignas intentan proteger. Pero si quieren hablar de colonizadores, de verdaderos colonizadores de la justicia, yo tengo un ejemplo muy claro. Y es el caso de Cornejo y los 100 jueces, el tercio de jueces que nombró en la provincia de Mendoza. El ex gobernador Cornejo, que es uno de los campeones de la democracia, integrante de la mesa de Juntos por el Cambio, que me dio mucha alegría verlo a él y a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, poder manifestarse libremente en las calles de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Gracias a que no se aplica el protocolo antipiquete de la ex ministra. No tuvo que sortear ni infiltrados, ni gases lagrimófenos, ni bala de goma. Pudo manifestarse como cualquier ciudadano lo hace. Igual que el ex gobernador Cornejo. ¿Saben qué? En la provincia de Mendoza, gracias a un código de faltas que mandó a la legislatura el ex gobernador Cornejo, si uno quiere manifestarse y marchar le ponen multas. Multas a dirigentes nacionales o provinciales, no importa. Multas, si se manifiestan a favor de lo que ellos creen, ahí no hay multas. Pero si se manifiesta en contra de alguna medida del gobierno provincial, hay multas de varios ceros para dirigentes y organizaciones políticas. Ese código de faltas que ha sido cuestionado en su constitucionalidad y que para manifestarse, bueno, te ponen multas si a ellos no les gusta, si al gobierno actual no les gusta. Regula cosas muy importantes para la provincia de Mendoza. Por ejemplo, que no se puedan hacer asados en la calle porque significa una falta y utilizan la policía para desbaratar asados en la calle. Acá está la nota, para que sepan del republicanismo y el valor de las libertades que el ex gobernador Cornejo tiene en la provincia de Mendoza. Acá tiene una nota de un diario de la provincia de Mendoza. El ministro Benier, ex ministro de Seguridad, desbarató un asado en la vereda y retó al asador. Para esto utilizaban la fuerza policial en la provincia de Mendoza. Siempre lo importante, la revolución de los encidos del ex gobernador Cornejo y el aladín de las libertades, que sobreactúa el republicanismo, es lo que hacía cuando era gobernador de la provincia de Mendoza. Pero, yendo a los 100 jueces que nombró el ex gobernador Cornejo, quiero decirles que la provincia de Mendoza tiene alrededor de 320 magistrados. Es decir, que el ex gobernador Cornejo nombró un tercio, un tercio del poder judicial de la provincia de Mendoza. Y no fue casualidad, fue un objetivo político. Y no lo digo yo, lo dice una publicación de octubre del 2019, de un diario de la provincia de Mendoza, MDZ Online. Este diario, si usted me permite leer dos párrafos, señora Presidenta, decía cuál era el objetivo político en octubre del 2019, antes de dejar la gobernación del gobernador Cornejo. Dice la publicación local. Muchos jueces se jubilaron ante la posibilidad que se eliminaran las jubilaciones de privilegio, cosa que no ocurrió. Y agrega, hubo un empeño especial en los últimos años en cubrir esas bajas con celeridad. El gobierno siempre tuvo el ojo puesto en la justicia. Puso soldados en cargos clave. Y los 100 jueces propios podría incluso ser una tranquilidad para quienes deban volver al llano en diciembre. Más allá de las valoraciones de la nota periodística, me pregunto, ¿cómo les da la cara? ¿Cómo les da la cara para venir acá a decir que nosotros queremos colonizar la justicia cuando pusieron como meta de un gobierno poner un tercio de los magistrados en la provincia de Mendoza? Creo que con esto podemos ver cuál es la cara que está atrás del velo de cada uno de los integrantes, o por lo menos los que hoy sobreactúan republicanismo. En el otro eje de ideas, la situación del sistema previsional actual, ¿cuáles son los motivos por los cuales llegamos a esta situación del sistema previsional actual y qué es lo que estamos haciendo para cambiarlo? Creo que lo va a explicar con más detalle el presidente de nuestro bloque, pero todos sabemos que el sistema previsional argentino está gravemente desfinanciado y que este proceso se dio a partir del 10 de diciembre del 2015. Nuestro sistema previsional está desfinanciado porque, respetuosamente lo digo, deliberadamente el gobierno anterior hizo que sea deficitario. Y la verdad que para empezar a hablar del sistema previsional y cómo queremos dialogar y cuáles son las buenas intenciones que tenemos a partir de ahora, creo que antes de atacar tendrían que asumir lo que hicieron con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Deberían asumirlo porque eso pasó en su gobierno y desde la sinceridad intelectual empezar a prever cómo vamos a solucionar este tema. ¿Qué hicimos nosotros con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad cuando lo recuperamos? Hicimos millones de cosas. Por supuesto, dimos netbook a los pibes y a las pibas de la República Argentina y me enorgullezco de que eso suceda y que eso vuelva a suceder. Hablando de inequidades, sabemos que la inequidad del futuro va a pasar por el acceso a la tecnología. Y que un pibe de Santa Rosa en Mendoza o de cualquier pueblo de la República Argentina tenga acceso a la tecnología, quiere decir que nosotros estamos trabajando en la profundidad de lo que van a ser las inequidades del futuro. ¿Y saben qué? También hicimos el Procrear. Casas para miles y miles de argentinos, sobre todo de la clase media. Casas que ustedes dejaron sin terminar y que ahora este gobierno va a terminar y va a poder dar a aquellos beneficiarios que desesperadamente están buscando una vida digna. Además del trabajo, ¿no? Pero también dimos préstamos a muchas empresas, entre ellas General Motors. ¿Para qué? Para que no hincharan a empleados. Porque el sistema previsional se sostiene con el aporte de los trabajadores registrados. ¿Y qué hicieron ustedes? Primero quiero, antes de recordar lo que hicieron ustedes, decir algo. Escuché en este recinto que hay algunos senadores que van a votar en contra. Senadores cuyas provincias han pasado la caja previsional al Estado Nacional. Entre ellos, la provincia de Mendoza es una a la que ha pasado la caja. Es decir, que el ANSES paga las jubilaciones de esas provincias. Acá lo que se trata, además de las inequidades, es de proteger el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y les digo que la provincia de Jujuy tiene 97.803 jubilados. Y van a votar en contra de que nosotros sostengamos un sistema provisional que le pagan a los jubilados de sus provincias. La verdad, esto es el mundo del revés. Sinceramente es el mundo del revés. Pero, siguiendo con lo que ustedes hicieron en su gobierno, basándose en el paradigma perverso y fallido de la meritocracia, pusieron aseos a administrar la cosa pública. Y ya nos dimos cuenta de ese resultado. Fueron y remataron las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para dárselo a sus empresarios y amigos. Y eso sobra muestras de lo que sucedió. Pero además de eso, y hablando de jubilados, porque quiero que recuerden estos datos cuando tuitean la molestia que tienen porque por decreto hemos aumentado el salario de más del 70% de los jubilados de la República Argentina, quiero que tengan en cuenta lo que hicieron cuando fueron gobierno. Entre otras cosas, además, lo privaron de medicación gratuita a más de un millón y medio de jubilados. En muchos casos, porque la excusa era que tenían un auto 2007. Eso sucedió mientras que ustedes gobernaran. Además de que los medicamentos aumentaron en ese periodo más del doble que las jubilaciones. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, hemos vuelto al sistema de medicamentos gratuitos con un bademecum de más de 170 medicamentos que lo que hace es ponerle indirectamente 3.000 pesos más en los bolsillos a nuestros jubilados. Pero además de esto, ¿qué hicieron para desbaratar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Y básicamente aniquilaron el mercado de trabajo. 230.000 empleos formales desaparecieron en la gestión de Mauricio Macri en el gobierno. Entonces, quiero que todos estos datos los recuerden a la hora de escribir los tuits que ponen de la molestia de por qué nosotros, mediante decreto, le ponemos plata en el bolsillo al más del 70% de los jubilados de la República Argentina. La verdad que me asusta tremendamente la indolencia que la oposición tiene respecto a estas situaciones. Estamos hablando de dar una señal contundente para recuperar la solidaridad del sistema previsional argentino. Más de 4 millones de argentinos viven con la jubilación mínima. ¿Y ustedes quieren demonizar una ley cuando estamos tratando de salvar a ese sistema previsional en contra de un puñado de funcionarios que promedio cobran 300.000 pesos por mes? Por favor, tanta indolencia, tanta indolencia para dar mensaje de solidaridad a los jueces amigos que le quedan en el Poder Judicial. Por eso le pido, señora Presidenta, que no distraigamos el debate. No distraigamos más el debate. La media sanción que hoy estamos discutiendo no está motivada ni por venganza ni para colonizar no sé qué, sino para terminar o intentar empezar a terminar con el déficit previsional que hoy tiene nuestra caja. Pero además para dar un mensaje contundente, contundente de la decisión política que tenemos, empezar a ajustarnos a derecho y terminar con las inequidades en la República Argentina. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Senadora. Tiene la palabra el Senador Juan Carlos Romero.